Muy buena gente, hoy les traigo todas las novedades que tenemos en la actualización de este 30 de octubre en Black Desert. El día de hoy lo estoy grabando tempranísimo, o sea, no hay nadie conectado prácticamente. De hecho, si miramos acá, tengo un montón de meallas en la cabeza porque recién abre el servidor. ¿Por qué estás grabando tan temprano, Guille? ¿Madrugaste? ¡Qué bien! No, la realidad es que no dormí. Me quiero desquitar un poquito contándoles qué es lo que pasó. Por eso, estaba hace unas horas queriendo ver una película, no la podía encontrar en ningún lado, entonces me la descargué. ¿De dónde me la descargué? De Pepito Movie 749.000 HD, una de esas páginas típicas, ¿viste? Y bueno, me la descargué y me encontré al mismísimo Elvi, pero no Elvis Presley, sino el virus. No se imaginan el virus que me agarré. Tuve que formatear todo, o sea, estuve toda la noche despierto. Que encima ayer no había dormido un carajo tres horas. Así que en las últimas 48 no dormí nada. Configuré todo de nuevo, todos los programas para grabarme. Descargué el Black Desert, la cámara. Pero un quilombo tuve que hacer, gente que no se imaginan. Así que, bueno. Básicamente costó mucho, pero acá estamos. Lo voy a grabar, lo voy a subir más temprano de lo normal seguramente, porque son las 7 de la mañana. No sé qué hago grabando a esta hora. Y bueno, espero que les sirva el video, que les guste. Y por cierto, va a ser un poquito acá en el mar, porque... Bueno, antes de irme a ver la película quedé varado acá y no la pude aprender más. Así que, vamos a darle, gente. Espero que les sirva. Lo primero que tenemos son unos cambios en monstruos. Particularmente en la experiencia de habilidad que nos van a dar en las áreas que estamos viendo acá. Básicamente incrementaron un poco, cosa que venían haciendo en los últimos parches. Así que, por ejemplo, en Pilacú vamos a poder conseguir un poco más de experiencia de habilidad. No está mal. Lobo Rojo y esas cosas de Driegan que mucha gente no va, la verdad, para conseguir puntos de habilidad. O en general va poco. Pero bueno, tenemos unos cuantos cambios. Por ejemplo, en Agma en Istria solo un 10%, mientras que en Basiliscos o algo así tenemos un 20%. No son los mejores lugares para sumar puntos de habilidad, pero bueno, los mejoraron un poco. En cuanto a la navegación, tenemos un par de cambios con esto que metieron la semana pasada, con la expansión del océano, acerca de las corrientes y los vientos. ¿Qué es lo que cambiaron? Dice que en la zona del mar de Altinova se va a aplicar hasta un 20% como máximo de corriente marina. Esto, la verdad, no sé a qué va porque la corriente en los lugares que yo anduve, al menos, no pasaba mucho. No creo que haya pasado más de 20, 30, pero bueno, supongo que no será tan importante esta parte. Lo que es más importante es que modificaron las corrientes y vientos marinos en el mar de Al-Alam. ¿Dónde es esto? Es toda esta parte de acá, gente. Esto de acá y todo este trayecto que tenemos que hacer cuando hacemos intercambio de bienes y vamos a intercambiar monedas. Por ejemplo, acá tenemos uno. Y hay veces que te mandan todo por acá, dando esta vuelta hasta una isla que hay por acá. Esta de acá. ¿Qué es lo que me pasó a mí la vez que fui hasta acá porque tenía un intercambio muy bueno? Que acá era tremendo. Tenía viento en contra, pero no sé si superaba los 300. Y bueno, por eso es que lo bajaron o qué onda. Pero les digo, era imposible andar. Estaba mil años para llegar. De hecho, se me enfermó el marinero porque me quedé sin comida. Y acá está, pobre McLeonard, que quería jugar en la NBA y terminó siendo marinero de Guille. Y encima está enfermo. Mirá la cara de pobrecito que tiene. Encima me lo bardeaban en un streaming a McLeonard. Pero bueno, vamos a ver si después lo podemos curar o lo tiramos ahí del barco al agua. Y chao, que se lo coman los peces. Tenemos varios eventos el día de hoy. El primero se llama Raspa la Lotería, pero mejorado. ¿Por qué mejorado? Bueno, supongo que porque darán mejores premios. Ahora vamos a ver. Tiene pinta de que hay cosas más copadas que otras veces. El tema es las posibilidades que tenemos de conseguir alguna de estas. ¿Cómo funciona esto? Por si alguno no se acuerda o no estuvo cuando lo pusieron la otra vez hace bastante. En esto de abajo haces así. Y ahí ves. Bueno, qué bueno, loco. Pensé que iba a parecer una piedra de cron. Esto lo podemos hacer una vez por día y nos va a dar una recompensa que la vamos a recibir. No sé si en el correo lo cambiaron. Ya lo veremos. Y bueno, en este caso me tocó un consejito. Es algo que te toca sí o sí. Y acá tenés la posibilidad de conseguir alguna de estas cosas. Vamos a ver qué le toca a Guille. Ah, bueno, ya está. Si no te tocan tres iguales ya fuiste. Pero el premio de abajo te lo llevás seguro. Así que bueno, ahí tenemos lo primero. Y bueno, ¿qué podemos sacar acá? Un consejo de 100 si tienen suerte. Hay gente que es afortunada, la verdad. Yo en esto que pusieron de premios diarios de caja de Yacatu. Siempre me comenta alguno que le salió un ogro tri. Que lo subió a Ted de una. Que le salió una caja, un guante. A mí me salieron 25 fragmentos en los dos. Una desgracia. Quiero que comenten abajo en la caja de comentarios cómo le fue. Con este evento. Con estas conexiones. Y bueno, ¿qué más podemos sacar? Cajas de armas. Bueno, el anillo de oro estuve cerca. Basilisco. Una caja de armadura de jefe. Nada mal. Acá te tocan las básicas. Si es que no la actualizaron, no te toca, por ejemplo, el guante de libre. O la surgon, si no te toca muscan. O beg. Y bueno, acá una caja de accesorio de calidad 3. Expansión de vivienda de serendia. Gente, esto es muy útil. Porque esto se compra solo con perlas. Así que, muy bueno. Encima en serendia. Un lugar donde hay muchos nodos. Está bueno. Un caballo tirocho. Un trabajador artesano. No sé si es para alguna región específica. Y bueno, cajas de apoyo de encantamiento. Básicamente, eso sería lo más interesante. Lo más llamativo. Después el otro los conocemos. Esta caja siempre es una cagada. No te da nada. Esto de acá, creo recordar que también. Es la mala. Pero bueno, hay cosas interesantes. Ya tenemos las nuevas recompensas que vamos a tener a partir del mes de noviembre. Mejor dicho, a partir de mañana 31. Que ya el calendario de este mes de octubre terminó hoy. Y bueno, en el foro está puesto medio feo. Pero como no lo podemos ver hasta mañana, les pongo la foto igual. Y vamos a leer un poquito. Para ver qué es lo que nos dan. Básicamente tenemos gritos. En el día 6. Yo les digo las cosas más o menos interesantes. Después el día 7. Caja de apoyo de encantamiento. Puede servir. El día 13. Otro mueble de jefes. Como eso que nos van a dar dentro de poco con la recompensa especial. Bastante bueno para poner en la casa. Tener un buff. Tres gritos el día 20. El día 21. Una caja de apoyo de encantamiento. Dos. Otra caja de jefes. El día 27. Y un consejo. El 35 a 45. El 28. Después. Los días de relleno ahí al final. Fragmentos, la verdad. Ahí no sumamos nada. Pero el día 29. Tenemos la caja de accesorios de calidad. Para que la joyería siga bajando un poco más. Y bueno hay que aprovechar esas fechas para comprar si estamos por tirar algo en el futuro. Y el próximo evento que tenemos se llama cazando monstruos marinos. El nombre te lo dice todo. Tenés que subirte a tu barquito. Preparar los cañones. Preparar las vestidas. Y bueno ahora no sirve tanto. Pero básicamente lo que sea. Te vas a buscar monstruos en los lugares nuevos. Que comenté en el video de la actualización del miércoles pasado. O simplemente te mandás ahí al mar donde no tenés mapa. Y te pones a matar. ¿Qué es lo que ganamos en este evento? Que va a durar por cierto el 30 de octubre al 13 de noviembre. Dos semanitas. Experiencia extra de navegación por matar monstruos. ¿Cuánto? Cinco veces más a tenerlo en cuenta. Y además todos los que maten a estos monstruos. Y agarren aunque sea un drop. Van a participar en un sorteo. Un ganador se lleva 5000 coins. 1500 perlas. Y el resto de los ganadores. Que van a ser del puesto 2 al 10. Se van a llevar 1000 coins. O sea 300 perlas. Y por si acaso les muestro acá la tablita. De cuáles son los monstruos que cuentan para este evento. Básicamente todo lo que te podés cruzar y poder derribar. Algunos detalles que tenemos en cuanto a ítems. Es que ahora podemos hacer encantamiento forzado. De las cosas que les estoy mostrando acá. Desde más 8. Algunas de estas cosas de manos que pusieron ya. Hace unos cuantos parches loco. Como pasa el tiempo. Y tenemos algo raro ahí suelto. Acerca de una supuesta misión que nos van a dar. Cuando tenemos la pintura misteriosa del barco de carga misteriosa. No sé qué es esto. No sé por qué lo tiran ahí. Ni siquiera una referencia que es. Pero bueno. Será un ítem. Algo de navegación. No sé. Porque lo tira ahí. La verdad nunca lo escuché ni nombrar. Y después tenemos cambios en las clases. Alguna corrección en alguna nalga. En algún pelo de la oreja. Esas cosas que suelen poner. Que la verdad son la parte más importante de los parches. Y cosas de interfaz que yo la verdad las dejo para que ustedes las descubran. Básicamente porque no tendría sentido decirles por ejemplo. Uy cambiaron este menú. Ahora te van a aparecer algunas cosas más lindas acá. Eso lo ven y no hay ningún misterio básicamente. A no ser que sea una funcionalidad nueva. Como por ejemplo. Eso de que cuando cambiabas de personaje. Podías ver el inventario. Que tenemos esta grilla de acá. Para ver los fallos. Esas cosas sí. Pero cambios de interfaz así simple. Bueno. Todos los parches meten alguna que otra cosa. Y ahora gente. Con esto que les voy a decir. Me voy al carajo. Literalmente. Me fui. No sé si alguno entendió la referencia. Supongo que sí. Un chiste de mierda para variar. Pero. Bueno. Hay que ponernos un poco serios. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de esos que. Tocan acá. Algunos ya escuchan esto. Están haciendo la valija. Pero tranquilo. Tampoco es tan grave. Lo siguiente. El crítico gastronómico de Calpion. Marian. Está de viaje temporalmente. Pero volverá al próximo parche. En cuanto a la tienda de perlas. Vamos a aprovechar que hicieron un buen posteo en el foro. Y no tenemos que andar adivinando todo ahí en la tienda. Así que vamos a ver un poco lo que tenemos. Un set para el Musa. A 770 perlas. Que. Bueno. Es nuevo. Al menos ese nombre yo no lo vi nunca. Si no ponen descuento es porque es nuevo. Lo mismo para Valkyria. Acá podemos verlo. Están bastante buenos la verdad. El de Musa está muy copado. El de la Valkyria. Bueno. También. Me gusta. Después para la bruja por 500 perlas. Tenemos este de acá. Bueno. Me quedo con el otro. Pero bueno. Es una bruja. Tampoco la pone una armadura. Acá tenemos dos paquetes. Primero paquete de novato 1. Y paquete de novato 2. ¿Qué es lo que nos da esto? Estas son cosas que ya estuvieron. No sé si exactamente igual. Me parece que sí. Por ejemplo. El 1 por 177 perlas. Te da. Entre otras cosas. Una mascota. La mascota vale. Creo que este gato son 230. Así que ya ahí. Estás ahorrando 53 perlas. Y además te viene 50 de peso. La flauta por 7 días. 8 de inventario. Así que. Si estás empezando. Y querés comprarte una mascota. Alguna que otra cosa. Esto está bueno. Podemos comprar uno por familia. O sea que. Si sumamos entre los dos. Podemos sacar dos mascotas. 24 espacios de inventario. Y además. 150 de pesos. Para distribuir. 50 por acá. 100 por allá. Y bueno. Alguna que otra cosa. Acá en el medio. Que bueno. No son permanentes. Tenemos una caja de dragón joven legendario. Que esto. Bueno. Ya estuvo en algún momento. Pero ahora tiene una particularidad nueva. Que ya vamos a ver. Lo que nos puede dar. Es un dragón. Obviamente. Desde tier 1 a tier 4. Según lo que el RNG. Desee para nosotros. Y tenemos tres opciones a la hora de comprarlo. Que por cierto. Está 486 perlas. Primero. Encantamiento. Te da algunas cosas interesantes. Como extra. Por esa compra de esta mascota. Después. La otra opción. Corcel. Cosas para tirar. Nuestro T8 Corcel. Para intentar sacar. El tier 9. Básicamente. Y la opción 3. Son cristales. Que te da unos cuantos cristales de magia negra. Acá les muestro gente. Que en estas cajas de los dragones. Nos permite conseguir. Solo una de las cosas. Ahí dice. Clic derecho. Para obtener al azar. Uno de los siguientes ítems. En las tres alternativas. Entonces. ¿Por qué es tan caro esto? ¿Por qué 486 por una mascota? Recuerden. Y si no. Lo aprenden ahora. Que es la mascota que te puede tocar. Haciendo el jefe de Driegan. El dragón Garmoth. Esta mascota en particular. Nos aumenta la vida máxima. De nuestro personaje. Cuando la tenemos invocada. Cuanto mejor sea el tier. Mejor todavía. Dos descuentos interesantes. En primer lugar en peso. Y en segundo lugar en inventario. Solo un 10%. Pero es algo que suele comprar mucho la gente. Así que. Bueno. Antes que nada. Y lo último que tenemos. Es un paquete de mayordomos. Que es lo que nos permite conseguir. Tres al precio de dos. Esta vez no me confundo. Como la otra vez que dije. Dos al precio de tres. Lo recagaban. Y eso gente. Es lo que tenemos el día de hoy. La verdad no me extraña. Que no sea un parche muy largo. De mucho contenido. Porque la semana pasada. Nos metieron contenido. Para que explotemos. De hecho. Saqué un video de novedades. De casi 40 minutos. Y ya saqué dos guías. Del contenido del océano. Si no la vieron todavía. Los invito a verlas. Una de cómo mejorar los barcos. Y otra. Acerca del intercambio de bienes. Que está buenísimo. Y podemos conseguir un ítem. De hasta 100 millones. Que bueno. Me tocó particularmente. Esta noche. Antes de la tragedia. Lo compartí en las redes. Se lo dejo acá. Para que vean un poquito. Y bueno. En esas guías. Van a poder aprender de todo. Para sacar plata. Esa profesión. Entre comillas. Profesión. Esa actividad está muy buena. Y cuando la vamos mejorando. Y mejoramos los barcos. Le podemos sacar mucho provecho. Gente. Sobre todo. Si lo combinamos con pesca. Como vemos ahí. Las gaviotas ahí atrás. También hay vida en el canal. Hay de todo. Así que. Lo tomo como una caricia al alma. Este parche y cortito. Por todo lo que me pasó. Bueno. Anoche. Y todo lo que vengo haciendo. En estos días del canal. Para irme a dormir un poco. Así que gente. Les mando un saludo. Espero que les haya servido. Si es así. Me gusta. Compartir. Comentar. Seguirme en las redes. Llamarme por teléfono. Re que eso no. Bueno. No sé ni qué estoy diciendo. Estoy re quemado. Y feliz Halloween. Loco. Que mañana es 31 de octubre. Re que no importa. Porque acá ni se festeja. Estaría bueno vivir en otro lado. Solo por eso. Como en las películas. Aunque capaz se festejan las películas. No más. Pero bueno. Un tópico random para terminar el video. Gente. Les mando un saludo. Y hasta la próxima. Me voy a dormir.